Muy buenas tardes, nos encontramos desde Anadic, en este décimo congreso, y hoy nos acompañan estas nuevas transmisiones en vivo, Marco González, presidente de la asociación. Hola Marco, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Cuáles son los primeros resultados de este congreso? Mucha asistencia, la participación, un nuevo formato, platícanos brevemente Marco. Bueno, es un congreso totalmente renovado, principalmente, pues el primer cambio que tuvimos fue el cambio de sede, ya nos vinimos para acá, para Ixtapas y Guatanejo. El segundo cambio fue que es un congreso más pequeño, más pensado en poder aterrizar oportunidades de negocio, por lo tanto tenemos una participación por parte de los socios en menor número, y bueno, pues tenemos muy segmentado el congreso, ¿no? O sea, de manera tal que aprovechemos mejor el tiempo, partimos el congreso en cuatro, en una parte, bueno, pues tenemos todo lo que son conferencias, paneles, a los cuales dimos inicio el día de ayer, con la conferencia, primero con la bienvenida de un servidor, y después con la conferencia del Finito López, ¿no? Que la verdad estuvo maravillosa, tuvimos una excelente retroalimentación por parte de los distribuidores, yo creo que logramos iniciar como pensábamos, con una gran motivación, con muchas ganas de aprovechar el tiempo, de aprovechar las oportunidades, y bueno, pues no voltear la vista atrás de lo que no hemos podido hacer durante este año, que ha sido un año complicado, sino que vamos a hacer hacia adelante, ¿no? Por otro lado, bueno, pues tenemos el primer track de capacitaciones empresariales, que empezó el día de hoy, tuvimos una magnífica asistencia, tuvimos un pabellón de capacitación empresarial, un pabellón de soluciones educativas, de tecnología aplicada a educación, otro de tecnología pura, que tiene que ver con todo lo que viene en comunicaciones y en infraestructura tecnológica, y por otro lado, bueno, pues el programa Mi PYME crece de la Secretaría de Economía, y bueno, pues ahorita empezando este piso de exposición. Ok, Marco, pues son bastantes cosas, también me gustaría que nos mencionaras algún mensaje para hay quienes todavía creen que este congreso es para un nivel muy bajo de distribuidores, ¿tú qué opinas al respecto, Marco? Pues mira, las opiniones son totalmente contrarias a esta aseveración o a esta opinión, ¿verdad? Por un lado, tenemos la clara instrucción, o dimos la clara instrucción, de que a este congreso solamente podían venir los dueños, los directores o gerentes de empresas. Entonces, estamos encontrando un muy buen nivel de ejecución, de aterrizar perfectamente las diferentes propuestas que tenemos por parte de los patrocinadores, y dentro de un área del congreso también tenemos sesiones con las diferentes regiones de Anadí, a través de sus representaciones y de las representaciones de sus presidentes. Entonces, los patrocinadores, fabricantes y mayoristas traen una propuesta acorde al nivel de la convocatoria, ¿no? Definitivamente, el congreso lo que quiere de alguna forma es darle la vuelta a los formatos que traíamos anteriormente, en el que incluso había capacitaciones técnicas, ¿no? Porque necesitamos de alguna manera optimizar todos los recursos que las empresas invierten en este tipo de eventos. Muy bien, Marco. Ahora háblenos un poco de los logros que se han alcanzado en este año. Bueno, por un lado, nosotros nos dimos a la tarea de revisar el plan de trabajo con el que iniciamos esta administración en el 2008, y como primer punto venía el posicionamiento de la asociación. Al día de hoy podemos hablar de que este compromiso está totalmente cumplido. El posicionamiento de Anadí, tanto con fabricantes, líderes mundiales, como con mayoristas, como con el gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, está plenamente comprobado, ¿no? Por otro lado, otro de los puntos que marcamos como objetivo de esta administración, pues era el fortalecimiento de las asociaciones locales, y en eso hemos hecho un trabajo muy exhaustivo con cada una de las asociaciones para poder vincularlos con sus gobiernos estatales. Mucho de lo que hemos hecho a nivel federal y que nos ha dado muy buen resultado, tanto con Secretaría de Economía o con Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estamos tratando de replicarlo en los estados a través de la vinculación con el gobierno estatal y nuestra representación en Anadí. Y el último punto que también tuvimos fue la internacionalización de Anadí. En este caso, bueno, pues sí es un punto en el que hemos ido un poquito más lentos para dar pasos firmes. Yo creo que hay muy buenas oportunidades para aprovechar lo que el gobierno tiene en materia de internacionalización de empresas mexicanas. Hoy estuvo con nosotros funcionarios de Proméxico, perdón, estuvieron aquí. Y bueno, pues la intención es, a través de nuestro producto, que es un producto, un portafolio de servicios, un portafolio muy especializado de soluciones, poder traspasar las fronteras de México. Muy bien, Marco. Ya por último, para dejarte ir, porque sabemos que tienes una, bueno, muchas actividades todavía. Platícanos, ¿cuáles son los retos que tiene Anadí en el corto plazo? Lo que veremos más adelante. Pues mira, los grandes retos que tenemos es aterrizar los proyectos en los que estamos participando, en los que estamos colaborando principalmente con el gobierno federal. Hay un proyecto que es el más importante en la historia de telecomunicaciones de este país, es el proyecto de redes estatales, que es un proyecto cuya batuta la tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ayer estuvo con nosotros Eloisa Talavera, que es la directamente responsable de este proyecto dentro de la Secretaría. Hemos hecho un trabajo muy intenso y también, bueno, muy eficiente al interior de la Secretaría a nivel federal. Y yo creo que tenemos que cristalizar todo ese esfuerzo, ¿no? Si logramos integrarnos a las comisiones estatales para este proyecto, seguramente también tendremos la oportunidad de participar en la ejecución del mismo, ¿no? Y eso va a representar una excelente oportunidad de negocio para todos los asociados. También por parte de Secretaría de Economía, bueno, pues tenemos muchos proyectos. Somos órgano promotor de fondo PYME y de fondo ProSoft. Creamos un área muy robusta de gestión de fondos que estamos lanzando desde hace algunas semanas en las reuniones regionales, las dimos a conocer. Y bueno, pues queremos convertirnos en el órgano promotor más importante de toda la industria. Y por último, bueno, pues trabajar en lo que te había dicho, ¿no? En la internacionalización de Anadig y en el fortalecimiento de Anadig Soft, que es nuestra área de desarrolladores de software, a través de la capacitación del canal, de la integración de soluciones y también de la internacionalización de estos productos. Pues muy bien, Marco, muchas gracias. ¿Algo que quieras comentarle a la gente que nos está viendo en vivo ahorita desde semanal? Pues todavía es tiempo de venir, Sexapa, si quieren venir aquí a ver cómo le hacemos, porque ya tenemos problemas en el hotel por ocupación. Pero bueno, pues no se pierdan la oportunidad. Todavía tenemos todo el día de mañana de expo y el sábado vamos a tener el segundo track de capacitación. Tenemos una cena de clausura que promete ser muy, muy, este, muy bonita, muy lucida. Para eso nos hemos preparado. Y bueno, pues reiterarles que estamos para servirles, que tenemos representaciones de Anadig en los 32 estados de la República Mexicana. Y agradecerles mucho a ustedes el apoyo que siempre nos han brindado. Nada, Marco González, presidente de la Anadig. Nosotros seguimos en vivo desde este congreso en Ixtapa.